en la evaluación del quinto, perdón, del cuarto y del quinto. Sexto, planificación, clúster de planificación. Planear suena, suena lógico, planear suena, a veces pudiera sonar sencillo, a veces habrá quienes digan, Alejandro, ¿y cómo planeo? ¿Me convierto en un avioncito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, la planeación es un elemento importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una escala de niveles neurológicos, esto habla de cuál es el desarrollo de una estrategia, contestas el dónde y el cuándo, qué es lo que haces y cuándo, o sea, sí, dónde, en qué lugar y cuándo lo haces, después contestas el qué, qué tienes que hacer, después contestas el cómo, cómo lo tienes que hacer, y después contestas la estrategia, le das un lugar a la estrategia. Esto es donde se ve la parte de la planeación, donde está la estrategia. La estrategia te arma prácticamente como encadena lo que debes hacer, cómo lo debes hacer, porque ya tienes contestadas preguntas abajo en escala inferior. Entonces, y lo único que tienes que hacer es alinear la estrategia a tus valores y a tus creencias, y obviamente al sustento filosófico más elevado, que son el propósito, la misión, la visión. Y esto es importantísimo. La planificación te da mucho de la estrategia. Si no hay estrategia, no vas a lograr hacer nada. ¿Qué haría un boxeador? No quiero meterme como en controversia, pero ¿qué es lo que lleva a un canelo, por ejemplo? Habrá quienes están en favor y otros en contra. Al final eso no tiene nada que ver con esto. Pero ¿qué haría que un canelo lograra hacer lo que hace? Pues es un chavo que tiene estrategia. ¿Y qué es esto de tener estrategia? Tiene un fisioterapeuta, que yo estaba viendo otra vez una entrevista de este cuate, creo que es venezolano el cuate, buenísimo, que lo tiene haciendo muchos ejercicios que no lastiman sus articulaciones, que lo cuida, que le... Eso es estrategia. La condición física de un deportista así no es... La preparación física no es como la que tenían antes. Es un cuate que le ha dedicado a tener gente pro, a tener un gimnasio diferente, a hacer... No nada más es entrenar por entrenar, es cuál es la estrategia. Y aquí es donde hablamos justamente de la parte de planificación. Te voy a dar tres rubros de la planificación. Requisitos legales, identificación de peligros, objetivos del sistema de seguridad y planificación para logros. Tres elementos. Fija, tres puntos. Y de aquí desglosamos algunas preguntas. Requisitos legales. Es increíble, pero es cierto. ¿El líder de seguridad conoce las normas que aplican en el centro laboral? Es una pregunta tan sencilla. Te voy a balconear para bien, para muy bien. Una empresa a la que estuve trabajando hasta hace unos años, y al final no he tenido la oportunidad y no hemos embonado como en tiempos, porque ha sido básicamente eso, en tiempos y como en procesos, Brixton Fareston. Yo cuando llegué a Brixton, así lo primerito que me dijo la chica de capacitación, o sea, fíjate, la chica de capacitación, una licenciada brillantísima, se llama Carolina. Bueno, se llamaba Carolina, ya no estaba en capacitación, hasta donde yo la conocí, hasta donde yo la dejé, pero lo primerito que me dijo es, Alejandro, aquí nos aplican 17 normas de la Secretaría del Trabajo. ¡Guau! O sea, fue así de... Y la de capacitación. Ya no te hablo si el de seguridad lo sabía. Por supuesto. Él se encargó de hacerlo, de hacerlo de información común para todos. Eso habla muy bien del líder de seguridad. El área de seguridad y ser ocupacional cuenta con las carpetas normativas correspondientes. De todo. Estoy hablando de seguridad, estoy hablando de protección civil, estoy hablando de medio ambiente. A lo mejor no entraría para esta norma, pero estoy hablando para el medio ambiente, estoy hablando de... ¿Las carpetas normativas existen? O alguna vez me tocó visitar al Pura, la parte de logística, llego y le digo, ¿qué es lo que se les ofrece? Necesito que me ayudes a organizar mis carpetas. Y cuando volteo yo a ver el mueble, carpetas perfectamente organizadas, número uno, número dos, número cuatro, número cinco, número seis, número nueve, perfectamente organizadas las carpetas. Y dije, ok, ¿y estas que tienes ahí? Ah, bueno, es que sí las tengo, pero necesito, fíjate bien nada más, a un auditor que me diga si estoy bien en esto. Quiero que me evalúen las carpetas y me digan si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Para eso te quiero. Ok, fíjate, qué mentalidad tan pro y tan adelantada. Eso es lo importante. El centro laboral cuenta con las hojas de datos de seguridad de los materiales peligrosos que estén a la mano de los trabajadores. ¿Por qué las hojas de datos de seguridad? Porque los materiales peligrosos son muy complejos. Entonces, eso hay que tenerlo metido como parte de los requisitos legales, así como el mantenimiento de los recipientes sujetos a presión. De hecho, este último es un elemento para poder ingresar a los programas de autogestión de la Secretaría del Trabajo. Si no tienes registrados los sujetos a presión y de manera como ordenada esta norma número 20, no puedes integrarte al sistema de autogestión. Entonces, es un documento legal que debe existir. Esta es la parte de los documentos legales. Yo ya con esto ya puedo evaluar qué onda. Y es un sí o un no. Si la empresa me dice, mira, la 4 sí la tengo, pero la 5 no tanto, me hace falta, pero la 22, fíjate que no hemos hecho los estudios de estática, pero los tienes o no los tienes. ¿Por qué? Ve la seguridad de esta manera. Imagínate que tú, ya se los he explicado muchas veces, pero quiero que lo tomes en cuenta. Imagínate esta historia en donde yo tengo un arquero y ese arquero va a soltar una flecha. Pero si esta flecha le pega a la diana, ocurre un accidente. Entonces, llega el de seguridad y el de seguridad se encarga de poner, en poner barreras, barreras y pone una pared tras otra pared, tras otra pared, tras otra pared, para que la flecha tope en la primera y no llegue, no atraviese. ¿Cuáles son las paredes? Vamos a pensar que es el cumplimiento normativo y vamos a pensar que a lo mejor hace una evaluación de máquinas y herramientas y tiene el análisis de riesgo de la máquina, pero no de todas. Entonces, ya no es una pared completa, es una pared con huecos, pero uno de esos huecos puede atravesar la flecha. Siguiente norma, no tiene el equipo de protección personal de manera adecuada, porque no se entrega bien, porque no se quede, va a hablar, no tiene la pared completa, tiene una pared con huecos, tiene una pared a media, entonces, puede atravesar la flecha y así sucesivamente, ¿cuántas paredes vas a colocar y cuántas tienes a medias? ¿Cuántas con huecos? Entonces, si yo tiro la flecha y le busco y le busco el ángulo, le pego a la diana, adiós, tenemos un accidente, tenemos una enfermedad laboral. Entonces, es muy importante que esto lo tengas en cuenta, ¿sale? Ahora, identificación de peligros y evaluación de riesgos, riesgos y oportunidades, parte del FODA. ¿Tienen documento de los puestos de trabajo y sus peligros? O sea, ¿existe una lista, una relación de cuáles son los puestos de trabajo y cuáles son los peligros principales que tienen? ¿Sabes que las normas de la Secretaría del Trabajo te piden que le des de conocimiento al trabajador cuáles son los peligros a los que está expuesto al realizar su trabajo? ¿Sabías esto? Bueno, si no lo sabes, ya lo sabes y si lo sabías, debes tener entonces un listado, un documento que diga puestos de trabajo, peligros, ¿sale? Tareas de los puestos de trabajo, ¿cuáles son las tareas que van a realizar? El electricista, ¿cuáles son las tareas del electricista? A ver, si hablamos de perfiles de puesto, fíjate bien, casi fue al principio, si hablamos de perfiles de puesto, yo debiera tener perfil de puesto, tareas, tareas, ok, conocimientos que requiere para realizar esas tareas, habilidades que requiere para realizar esas tareas, KPIs con los que yo evalúo que se realizan esas tareas, debieras tener un listado de tareas, ¿estamos de acuerdo? Partes del cuerpo afectadas por las tareas, por las actividades que realiza, consecuencia por las lesiones o enfermedades probables, ¿cuáles son las más leves, más graves, probables para ese puesto de trabajo? La aceptabilidad del riesgo, la que vamos a poner en la torre a muchas empresas con eso. fíjate bien, te voy a hablar de algo que es él, la queja constante de todos los prevencionistas, si no de todos del 99.9% de los prevencionistas que están trabajando en una empresa. Yo les digo cuál es el riesgo, pero no me hacen caso. Ya les dije que necesitamos tarjetas para loto, que necesitamos dispositivos para cerrar o bloquear o candados y no me los compran. Ya les dije que necesito equipo de protección personal y no me lo compran. Ya hice mi análisis de riesgo por puesto de trabajo y no me hacen caso. Ok, cada vez que hagas esto harás un documento que diga aceptabilidad del riesgo. Señor gerente, señor bla, 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 le notifico, le informo que después de tal estudio, después de tal evaluación de accidente, después de tal lo que hayas hecho, los riesgos inherentes a esto son los siguientes. Con la afectación económica, como viene así, con la infracción a las normas siguientes. Por lo tanto, deseo saber si, y obviamente dale una solución, las soluciones posibles serían las siguientes. Ok, por lo tanto, deseo saber si se hace algo al respecto o se acepta el riesgo. O sea, no vamos a hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aceptar el riesgo quiere decir no tengo ningún problema, hay que se haga. No, y entonces, fíjate qué manera de redactarle y obviamente primero llegas y dices, oye, mire, le quiero exponer, sucede esto y esto y esto y aquí está el documento. Entonces, o mándaselo por correo si no quieres ser muy fuerte, mándaselo por correo de tal manera que lo reciba y que tú tengas un, ya lo recibió, ya le dejé yo, justamente, permítanme nada más desconectar una bocina, ya le dejé yo el documento que dice qué es lo que está sucediendo. ¿Se acepta el riesgo o no se acepta el riesgo? Te voy a poner un ejemplo. En alguna ocasión me piden, Alejandro, necesito comentarte algo. Buenas noches, Marcos. Juan, ¿cómo estás? Desde YouTube. Alejandro, quiero comentar algo. Fíjate que quiero que evalúes mi bodega. Aquí tengo esta bodega. Estoy queriendo implementar el sistema de protección contra incendios. Nosotros instalamos esos sistemas también. Entonces, ¿puedes hacer una evaluación? Quiero que me hagas dos. Quiero que la primera me digas cuántos extintores necesito para no poner un sistema fijo. O sea, no poner tubería, bomba, hidrantes. O que me hagas la evaluación de la bomba, tubería, hidrantes y entonces ya nosotros checamos. Cuando le hago, obviamente le presentamos las dos cotizaciones. Son dos cotizaciones que difieren por muchísimo dinero. pero por muchísimo. No sé, a lo mejor en extintores se pudiera estar gastando, no sé, ya ni me acuerdo de esto, pero quizás 100 mil pesos, por decir una cantidad, mientras de la bomba y lo otro se iba a gastar dos millones y medio. Una cosa así, a lo mejor hasta tres millones con mano de obra, la parte de construcción, ingeniero, todo lo que conlleva. Oye, y si pongo más extintores, puedes ponerlos, estás aceptando el riesgo. La única situación es que el extintor necesitas de alguien que lo accione y el sistema que te estoy poniendo es para que trabaje de manera automática porque lo que tienen ahí, recuerdo, era papel. Entonces, lo que tienes ahí era papel, cartón y bla, bla, entonces se te puede ir a plantar rápidamente y necesitas algo que identifique temperatura o identifique humo y que se accione. Esto es hablar de aceptabilidad del riesgo para que más o menos vaya quedando claro el punto. La siguiente, controles administrativos por cada tarea o puesto. Controles administrativos son hojas de procedimientos, reglamentos, qué sí, qué no, checklist, puesta a punto. Todo esto, ¿lo tienes para el puesto de trabajo? ¿Ya lo tienes designado? ¿Sí o no? Y el último es controles operativos por cada puesto. ¿Cuáles son los controles operativos? Cuando son administrativos, ya sabes a qué se refieren. Cuando son operativos, básicamente son en el lugar cuáles son los controles que tienes, en la máquina, en los controles de seguridad, dispositivos de seguridad que tienes operando en el lugar. normalmente estos hacen referencia a los controles de ingeniería. Entonces, por ahí va el asunto en la parte de ingeniería para que lo tengas en cuenta porque nosotros tenemos metidos como operativos pero en jerarquía de controles van apuntando hacia la parte de ingeniería. Entonces, ¿los tienes o no los tienes? Eso obviamente, ¿sí o no? No podemos decir para esta área sí, para esta área no. ¿Qué es lo que de repente yo hago? Es, oye, vamos a hacer la auditoría por áreas y esto lo evaluamos en una área y lo evaluamos en otra área y lo evaluamos en otra área de tal manera que me diga cómo está cada una de las áreas y no sea general porque unas sí están avanzadas y otras no. Entonces, de esta manera puedo determinar mejor. Ah, perfecto, así lo hacemos. Objetivos de la seguridad de salud en el trabajo y planificación para los logros. ¿Tiene documentado los objetivos de cada año en reducción de accidentes y enfermedades? Fíjate, viene una pregunta que casi siempre les hago a los médicos, a los médicos, es, ¿cuántos accidentes tuvo doctora, doctora, el año pasado? A ver, déjame ver, se pone a buscarle, ¿no? Ok. A ver, ¿cuántos, fíjate bien, viene la pregunta, ¿cuántos pacientes por diabetes presentó su planta el año pasado? Ah, chirones, no, fíjate, ¿eso lo tengo que sacar? ¿eso lo tengo que sacar? Ok. ¿Cuántos este año? Ni idea. Muchos médicos y doctoras, médicos y médicas. Cuidado con esto, pero por supuesto que lo tienes, lo debes saber. Así como veo esto, también veo médicos, por ahí uno que seguramente a lo mejor hasta, porque me acabo de acordar de él y él lo hace, este, Javier, Rodrigo, un abrazo hermano, que hasta los horarios de la toma de medicamentos de sus trabajadores tenía. Ey, ven acá, te toca tomarte la medicina, ¿te la tomaste? Sí, estoy aquí en planta, ahí voy, no has pasado, a ver, tu medicamento, a ver, obviamente, ¿qué es lo que sucede? Sabe perfectamente cuántos enfermos tiene y cuál es el control de los enfermos y cuántos tenía un año y tiene destinado cuántos va a disminuir el siguiente año. Entonces, de repente puedes tener muchos enfermos sin control y de repente enfermos con control y después menos enfermos cada vez, ¿por qué? Porque estás controlando las cosas, mides las cosas. Esto es bien importante, tienes documentadas las estrategias alineadas a los objetivos de reducción de accidentes y enfermedades, ¿cuáles son las estrategias? Una cosa es que tengas los objetivos, o sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Si antes tenía 8, ahora voy a tener 5 y ahora ¿cuáles son las estrategias para alcanzar los objetivos? ¿Qué voy a hacer para alcanzar los objetivos? Son dos cosas diferentes. ¿Sí queda claro? Espero que sí quede claro porque es justamente parte de lo que tenemos que realizar. Esto se vuelve complejo, si te das cuenta, ya nos faltan poquitos, no te desesperes. Espero que esto te esté ayudando.